¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos y estamos terminando de vestir a una botellita que va a ir disfrazada de Papá Noel. ¡Ay, qué monadeta! Yo sí o de rojo porque como vamos de Papá Noel, aquí me tenéis de rojo otra vez. Bueno, total, que si llegas aquí, Chas, hola, ¿qué tengo aquí? Ah, esto, tenía el teléfono. Bueno, que si llegas aquí, Chas, hola, Chas, así pum, de los mundos del internet, hola, ¿qué tal? Soy Esther, más mola que las pelas charlo un montón y te dejo muy divertido. Bueno, total, que aquí tienes el vídeo número uno, pero es igual, tú te quedas, oye, si quieres hacer el tutorial aguantando mis movidas, pues aquí tienes el uno, ¿vale? Pero si lo que quieres es divertirte un rato y la cuestión es ver a Esther tejer, quédate. ¡Sí, total! Venga, vamos a tejer. Aquí estoy, mira qué avanzadorcita que he estado, claro, que no lo ves todavía, espera que me pongo las gafas. Mira qué avanzadorcita que ya tengo los dos, las dos partes estas del pantalón. Ahora creo que las he hecho un poquito, un poquito pequeñas. Pero es que no las quiero hacer mucho más grandes, porque si las hago más grandes, reinas, luego nos colgarán demasiado los estos, los que nos tienen que colgar, los pinreles, nos colgarán demasiado. Total, que he trabajado, mirad otra vez qué majas. Oye, un montón de... ¡Ah! Está todo manga por hombro, ¿y tú quién eres? Fresa. ¡Ah! ¡El! ¡Ay, perdona! Es el fresa que se... ¡Uy, me he escañado! Es el fresa que se me terminó. A ver, ¿estás concentrada ya, Esther? ¿O todavía no? A ver, estabas en las piernas, fijaros. Llegué a la diez. ¡Qué va! He llegado a la trece. Once, doce y trece de punto por punto. ¿Vale, reina, sala? Ya tengo los dos. Este lo tengo hecho y dejado estar, así, chus. Y este lo tengo todavía... ¡Ay, chus! Y así, y este todavía lo tengo enganchadito. Vamos a por la catorce. En la catorce, ¿qué hacemos? Pues cambiamos a blanco. ¡Uy! Aquí pone... ¡Uy! A blanco. Y seguimos con el punto por punto. ¿Vale, de acuerdo? Y... Pues, ¿dónde está el blanco? Aquí. Aquí hoy, míratelo. Que se me está finiquitando y cuando se termina ha quedado un... ¡Triqui, trin! ¡Qué trin, qué 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 trin. ¿Me entendéis? La puedo liar, parda. La puedo liar, parda. Bueno, mira. Más o menos. He sacado un trocito. A ver, esterilla. Concentración. Y tú a lo tuyo. Tú a lo tuyo. A ver. ¿Podrías hacer el... Este? Es igual tú. Empiezo medio punto total. ¿Por qué un medio punto? Porque un punto esté en rojo. Nadie se va a enfadar, ¿verdad? Pues, ala. Le enchufáis el blanco. Cerráis. Tiráis un poquillo de todas partes. Y a correr. ¡A correr! Y ya está, ya. Estamos en blanco. ¿Habéis visto qué maja? ¿Y por qué, ester? No has terminado la pierna. Pues, porque me lo llevé al despacho. Que lo sepáis. Y chiqui, 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 chiqui. He ido haciendo esta mañana. Me lo llevé como si lo hubiese hecho. Hace... Ay, ester. Sácate la zapatilla de la boca, por favor. Ahora, pues esto. Que esta mañana me lo he llevado al despacho. Y por pereza. Porque el despacho y esto están a tocar. Que son dos puertas contiguas. Pero es igual, por pereza. Digo, venga, ¿sabes qué? Solo hago la parte roja y la parte blanca. Y hablaré con las chiquetas que sois vosotras. Bueno, con las... Ay. Ay, me sigue picando el ojo. Ya casi no me duele. Yo creo que ya... Igual mañana ya me maquillo con waterproof. Pero, de momento, no quiero rascarme el ojo al desmaquillarme. Porque todavía está así como atontolinado el ojo derecho. No sé. No sé lo que le ha pasado. Bueno, pues a lo que os decía. Vamos a hacer punto por punto. Ay, esto es un desastre. Se me ha liado esto con esto. Aparta. Ah, no sé. Me da la sensación que tengo un nudo aquí. Un lío. No lo ves. Lo estáis viendo. Habré pillado por donde no es. Como si lo viera Esther. Que este es el hilo de dentro. Y tú has cogido el hilo de fuera. Ya, ya puedes quitarle el... Bueno, no pasa nada. Ya está. Bueno, hoy es un día que ya sabéis que yo, si me enfado con el ovillo, cuando está aquí, que le deben quedar unos 20 metros, pues me enfado 20. Me enfado, me enfado. 20 metros. Igual le queda un poquito más. Bueno, a lo que iba. ¿Visteis ayer el directo, reinas? Ay, ay, ay. Me lo pasé estupendo con vosotras. Sí, sí, sí. No habéis visto el directo. Y sí me acuerdo. Ahora no sé si va aquí o aquí. Va aquí, ¿verdad? ¿Por dónde os sale? ¿Por aquí? Ay, no lo sé. ¿Por dónde os... Bueno, es igual que os voy a poner el enlace del directo, que nos lo pasamos muy bien. Sí. No sé de qué hablamos, porque cuando terminé, el marido le digo, yo he terminado el directo. Y dice, ¿de qué habéis hablado? Porque te oía gritar. Yo, bueno, si es que siempre grito. Es que está insonorizado y se me oye gritar esto. Lo mío es ya... Bueno, es igual. Y le he dicho, uy, pues no te sé decir de qué hemos hablado. Y luego le dije, hemos hablado de ti. Y me dice, no me digas. No, sabes que no me gusta. Y soy una malota. Digo, no. Hemos hablado de ti. Que hoy es su santo. No me ha llegado, por cierto, el regalillo. Ay, qué lástima, reinas, con lo que nos hubiésemos reído. A ver, todavía puede llegar por la tarde, pero no. ¿Cómo va a llegar una cosa de Aliexpress? Que la compré hace diez días. Pues es imposible. De hecho, bueno, igual llega la semana que viene. Yo que sí, no lo sé, reinas. Estamos así. Bueno, si llega la semana que viene, todavía colaría. Que te lo he pedido con tiempo, pero... No sé. Ay, me va a hacer una ilusión. Sí, se lo cambio. Ahora le voy a tener que comprar... Yo creo que le compraré la alfombrilla. La alfombra de las... Uy, reinas. La alfombra de la que os hablé en el directo. Iros a ver en el directo, porque si no, no sabéis de lo que va. No sabéis de lo que va. Que hoy es el santo del marido. Sí, 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 sí. Al marido, o sea, he tomado la determinación de que hoy va a ser un día alegre. Y que hoy simplemente estamos celebrando el santo del marido. Ya sabéis que... Pues si no lo sabéis, os lo digo. Es que igual no lo sabéis. Que mi padre y mi marido se llamaban igual. Y hoy también sería el santo de mi padre. Y bueno, pues las casualidades quisieron que él muriese tal día como hoy. Reinas hace tres años. Tres años ya, ¿eh? Tres años. Madre del amor hermoso. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Justo después de esto empecé los tejemos juntas. A ver si va a hacer cuatro años. Hoy tengo que hablar con la tata. Sí. Mirad, al colgar... Uy, al colgar igual voy a ir con este. Porque he empezado súper tardísimo. Son las 13.42. Hoy, como hoy se cumple el santo del marido. Pues hoy toca comer unos canalones congelados. Si que le gustan. Pues canelones. Canelones. Y pues mira, se ponen en el horno y se hacen solos. Y ya está. Sí. Lo otro no. Va a ser así. Más así. Es que, hijas, algo le voy a hacer. ¿Y ahora qué os está contando? Ah, bueno, pues esto. Pero he decidido que hoy es un día alegre. Y que... Oye, que se tiene que celebrar un poquitín la vida. Y solo faltaría que me estuviese triste hoy. No. Se tiene que encumbrar la vida. Y no... No. No. Voy a llamar cuando el marido no se entere. Yo no le voy a decir nada. Y cuando el marido no se entere, voy a llamar a la tata. A la mujer de mi padre. Algunas veces digo la mujer de mi marido. Ya lo sabéis. Y por eso me he parado. Porque, bueno, pues... Y hablaremos y lloraremos lo que haga falta. Pero sin que se entere el marido. Porque es que hoy es el día de su santo. Y punto. Hombre. Jolines. Es que... Digo esto. Digo esto porque el día de su cumple ya viene marcado por un acontecimiento muy, muy importante. Y muy, muy, muy desagradable que les pasó a la familia cuando mi marido tenía 12 años. Y desde... Y pasó precisamente el día del cumple del marido. Y desde entonces, pues el día del cumple del marido no lo han celebrado en la familia. Porque fue algo tan desagradable que pasó ese día. Que pasó a segundo plano su cumpleaños. Y casi que solo se celebra. O se celebra como el renacimiento de la familia. Pero es que fue un desagradable. Bueno, es igual. Sí, fue algo muy desastroso. Y con el tiempo, pues su cumpleaños se ha ido perdiendo y diluyendo. Y solo celebran, celebran, solo ese día se tiene en cuenta la segunda parte. Y es que me niego a que encima le quitemos también el santo. No. Hoy es el santo del marido y punto. Lo de mi padre lo voy a poner en la intimidad. Y ya está. Hombre, que... Y punto. Y se acabó. La tata y yo, o sea, su mujer y yo lo vamos a llorar por nuestra cuenta. O a recordar por nuestra cuenta. Ahora ya, igual ya no lloramos. ¿No? ¿Qué os parece? Es que hija, son así las cosas. Es que... Se acabó. Hoy es el santo del marido. Y punto final. Hombre, que luego te pones tonta. Que te conoces. A ver, reinas, que os estáis despistando. Y aquí no apuntáis nada. Esta es la vuelta 14. La 15, la 16 y la 17. Todavía le vamos a hacer, ¿eh? La 15, la 16 y la 17. Yo creo que le vamos a hacer una o dos más. De vueltitas de punto por punto. Pero tampoco nos emocionemos. Porque como en todo el amigurumi, la vamos a doblar. ¿Vale? Vamos a doblar la manguita para afuera. Y así pues todo quedará... ¡Ay! Todo quedará re bonito. ¿Eh? También podríamos doblarla hacia adentro. No, pero la vamos a doblar hacia afuera y ya está. Yo creo que ahora la doblo y lo miramos. Pero creo que un par de vueltitas más le vendrán bien al mozuelo este. Y ya está. Tengo nada más que contaros. Aparte de que se me ha hecho tardísimo. ¿Habéis visto la hora que es? Tardísimo. Yo... Eran las doce y media que digo, venga, que ya puedo. Pero claro, nos hemos puesto a hablar con el marido de un proyecto. Y pichirrin, 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 pichirrin. ¡Zasca! Se ha hecho la una. Y digo, uy, ¿qué haces? ¿Vas o no vas? Y en esta se ha venido la cartera. ¿Qué nos ha traído? Ah, no lo he mirado. Creo que son unos cables para el marido. Un paquete de Amazon. Pero, ¿cómo no? Un paquete de Amazon todo el día. Sí. Ya podía haber sido el regalillo. Pero no ha sido. No ha sido. Bueno, pues es igual. Y ya está. Ay, entre estas, ¿ves? Ya sabía yo, digo. Y me he ido a... Ya me iba. Y me ha llegado un correo electrónico un pelín extraño. Un pelín larguito extraño. Uy, hablando de correos electrónicos. Esto sí, que no os hagan phishing. Que no os hagan phishing. Este sí que os lo voy a enseñar. A ver si no lo... Igual lo he borrado. Es que me ha llegado un correo electrónico de estos. De piratas informáticos asquerosos, asquerosos. De malas personas y tal. A ver si lo he tirado. Ministerio de Sanidad. Es este. A ver. No hagáis ni puñetero caso si os llega un correo electrónico de Ministerio de Sanidad. ¿Vale? Ni puñetero caso. Porque en cuanto apretéis o en la Moncloa, no sé qué, no sé cuántos. O en descarga todas las hojas de cálculo juntas. Se os ponen o en el ordenador o en el teléfono y os roban información. Igual decís que me van a robar a mí, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Una cosa es que no tengas nada por qué robar. Y la otra es que luego usen tu correo electrónico, usen tu número de teléfono para enviar mensajes en tu nombre. Y que tú seas el que envía mensajes que digan, compro sexo o vendo porno o cosas de estas. Por lo tanto, si os llega un mensaje del Ministerio, vosotros os creéis que el Ministerio de Sanidad va a enviar un mensaje, comunicación urgente, COVID-19, un mensaje de correo electrónico. No señor, para eso está la radio, la prensa, no envía mensajes de correo electrónico, el Ministerio de Sanidad a las personas en individual. Por favor, no apretéis. En cuanto apretéis, estaréis regalando, os estarán robando información. Esto se llama fishing, de pescar, fishing. Y el que os quería enseñar, un momento, es este, el que sí que he recibido, covidcat.igtp.cat. Vale, ¿sabéis? Resultados de la serología, ¿vale? Esto creo que están también en castellano. A ver, está en catalán. Bueno, es igual, aquí me lo explica. ¿Sabéis que me apunté al... Yo soy donante y hago de todo, os acordáis, ¿verdad? Bueno, de todo. Me apunto a los estudios. Pues yo me apunté al estudio de covidcat, del covid, ¿vale? Bueno, pues ahora nos avisan, este sí es cierto, porque tienen mis datos y porque tienen mi permiso para enviarme mensajitis, ¿vale? Pues ahora nos avisan que desde el... Espera, que voy a abrir el PDF en castellano. Creo que también está en castellano, catalán y español, aquí. Ahora, mira. Certify Hilt, bueno, como se diga, Certify Hilt es un proyecto soportado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que tiene como objetivo desarrollar un certificado digital que recoja información sobre cada persona en relación con la covid-19. Es fácil, después de cada prueba recibirá un mensaje de texto con un enlace para acceder a su resultado como un certificado oficial firmado. El resultado aparecerá en la... No veo tres en un burro, ¿eh? En la aplicación Certify Hilt, como se diga, su cartera de salud. Ya sabéis que es la cartera. Bueno, pues es seguro, los resultados solo son accesibles y es verificable. Total, que, bueno, pues lo ha hecho, ves aquí, este C, G, C, Uy, G, C, A, T, es la Generalitat de Cataluña de, veis aquí, Genomes for Life. Es que, ves, bueno, pues esto, que es una app donde vas a poder certificar que te han hecho pruebas del coronavirus y que eres negativo. Eh, quizás ahora no sirva, pero igual más adelante para poder viajar o alguna cosita de estas, o yo que sé, para tú estar más tranquilo, o si en el trabajo lo necesitas, pues vas a tener como guardadito un certificado oficial de, eh, de, de esto, de que no tienes, de que has dado negativo tal día a tal hora de coronavirus. ¿Qué os parece? Bueno, pues esto me ha llegado a mí porque participo en el este, en el, en, en el estudio COVIDCAD y somos como un poquillo las, las cobayetas, los conejillos de India. Pero me da a mí que esto os va a llegar, eh, o lo van a, lo van a promocionar en, en correos electrónicos y en todas partes, eh, diciendo, oye, pues si quieres un certificado oficial, es, eh, específico de que no tienes coronavirus, pues te puedes descargar. Esta aplicación, yo lo he encontrado muy chulo, ves, si es que, a ver, esto sería el pie del, uy, no, le tenemos que hacer, ves, ves, ves como lo tiene muchísimo más grande, le tenemos que hacer más, porque si no así, pues queda soso, ¿verdad? Ah, decirme que queda soso, Esther, queda soso. Ala, le hacemos unas vueltetas más. Ala, pues ya os he enseñado, pero sobre todo lo del fishing, reinas mías, lo del pez, lo del pescar fatal, eh, no, no habráis documentos adjuntos, ni enlaces, ni links, de, de, de cosas que no sepáis lo que es. Hay muchas maneras de, de darte cuenta que esto no, no es correcto, es que, a ver, es que, es que tenía, es que, es que tiene todos los ingredientes, tiene todo, esperaros, esto lo, es bueno, tengo el ministerio de sanidad, es que es tan heavy, es tan heavy, eh, pues esto, y además dice comunicación urgente, os creéis que, eh, además, claro, me llegó a las tres y veintinueve de la mañana, os, vosotros os creéis que algún funcionario, es que, está a las tres y veintinueve de la mañana, enviando emails, es que, es que cae por su propio peso, por favor, que te lleguen a las ocho de la mañana, a las siete, es que, no tienes sen, a ver, esto es para la gente que, son las tres de la mañana, le llega un aviso, que le ha llegado un correo electrónico del ministerio de sanidad, y como estás medio dormido, lo abres, entonces, ya tienen, su, tus datos, no, 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 a ver, abrir el correo, oye, en un principio, no pasa nada, pero, clicar en cualquier enlace, ya es un, ya es un timo, ya está estimado para siempre, ya, esto, no lo hagáis, caca, futi, futi, kaki, no lo hagáis, y ya está, esto es lo que os quería decir, lo del, lo del otro, del, 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 esto del certificado de salud, esto es tan, una copia de los chinos, que no os lo podéis creer, claro, yo sigo, ya sabéis, a Javierzo, que majo que está, tiene una niña, que se llama Beybey, y os dije que se llamaba, ah, os dije un nombre y me confundí, ahora ya no me vuelvo a, ya no me vuelvo a acordar, como se llama en castell, en, 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 vasco, su nombre oficial, es Beybey, pero, le han puesto un nombre, vasco, porque él es vasco, y le han puesto un nombre vasco, y os dije Isiar, y me parece que no es Isiar, Irache, bueno, empieza por I, y dice que son unos, unos montes, un paraje muy bonito, Isiar, Irache, no me, ahora no me va a salir, bueno, pues, de, de todo esto, yo sé que en China, todo el mundo tiene un certificado de salud, que, que casi que es obligatorio, pues, para, para ir de un pueblo a otro, y estas cosas, y esto me ha sonado, y además se llama igual, certificado de salud, lo ponen en inglés, pero, este, certificado de salud, pues, es lo mismo, lo mismito, certificado de salud, certificado de salud, pues, esto es uno, reinas, ahora, me, me suena tanto a lo que nos contaba, que el certificado de salud para aquí, que necesitas, entonces, el otro día se fueron a un restaurante, y para entrar al restaurante, les pidieron el certificado de salud, veis, pues, es lo mismo, pues, aquí, imaginar, si podríamos adelantar, si esto lo hubiesen hecho antes, que todo el mundo que se ha hecho, bueno, igual, claro, igual te tienes que hacer la prueba una vez por semana, no lo sé, no lo sé, pero bueno, ya, ya vamos, vamos haciendo, oye, la burocracia es lenta, y esto, claro, solo te certifica que te has hecho una prueba del coronavirus, el certificado de salud chino, obligaba, durante el confinamiento, cada día, a dar la temperatura corporal, también, como era una aplicación, también te miraba el GPS, un poquillo más invasivo, eso también os lo tengo que decir, el certificado de salud chino, era un poquillo más invasivo, porque te seguía por GPS, y te decía, uy, has estado aquí, si has estado aquí, ojo al tanté, tienes que venir a hacerte pruebas, pero una cosa es que ya está bien, por ese, por este motivo, ya está bien que sea invasivo, a mí me da, que los chinillos, lo tienen más controlado, porque también tienen más controlada la población, rollo GPS, yo veo muy feo, ciertamente, veo muy feo, que se nos controle donde hemos estado, y todo esto, pero si, si se ha declarado un virus, imaginaros, ahora os voy a poner un caso muy feo, y imaginaros que si haya declarado un virus, que un foco sea un prostíbulo, ¿vale?, ¿vale?, imaginaros, ¿quién le dice a su esposa?, es que bueno, es que yo igual estoy infectado porque me he ido allí, ¿entendéis?, pero en cambio, si el certificado de salud te avisa, que has estado en un sitio de riesgo, y que te vayas a hacer la pruebita, oye, pues, igual, no dice que sitio de riesgo es, y ya está, ¿ves cómo podría servir?, yo es que me hago unas películas, yo me lo veo, sí, o si, o algo más inocente, por ejemplo, que le quieras comprar un regalito, y te vas a una tiendita de regalos, y no quieres que el marido sepa que, pues, que quieres que sea una sorpresa, pues, y luego de golpe y porrazo, la señora que te ha atendido en la tienda de regalos ha dado positivo, pues, oye, que el este te avisa, y te dice, ¿eh?, has estado en un sitio, yo lo veo, yo lo estoy viendo, oye, reinas, ahora creo que sí, que hemos llegado ya al numerillo que toca, a ver, tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquití, me faltan cinco puntitos, y lo vamos a dejar en requete de finiquitado, me parece, a ver si ahora me he pasado y tengo que deshacer, ¿qué tal?, a ver, ahora este no toca, esperaros que ves, precisamente, aquí hay un nudo, ay, ay, me pongo nerviosa con los nudos, y ya está, ya se ha salido el nudo solo, a ver, a ver cómo nos queda dobladito esto de re bonito, ves así mira que bonito y que majo ay que magencia así queda un un piececito justo ay perdonad como son estos decirle vosotras pies no pies no pies es esto pierna una pierna bonica ves luego le casquetas aquí el este pierna acá más mona esperas un momento que le voy a poner en blanco para que no se vea tanto así me voy a es que esto no puedo ser me voy a pinchar mucho esta otra así chimpun ya me pinchaba bueno veis pero que tiene que pasar ya me entendéis me voy a pinchar y lo sabéis vosotras y lo sé yo no pasa nada pero veis que mono y luego aquí le pones un chus ay es que bonito madre mira mira un poquito más para allá uy esto esperaros que se me ha ay 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 la hostia en patinete me he pinchado mucho madre del amor hermoso me he pinchado pero todo lo pinchable reinas me ha cogido la risa y todo el daño que me he hecho ay bueno ya sabéis como soy esto va así y esto para arriba romerales hombre a ver el otro donde está el otro aquí que solo está empezado pero bueno así ay como me he reído por favor ay bueno quererme mucho quererme demasiado y estas cosas el otro va así más justico la chaqueta de un guardia esto también os lo tengo que decir míratelo míratelo que re bonito veis no solo quería hacer más larguito yo creo que va bien así no decirme que os gusta mucho la pierna decirme que os gusta mucho el papá noel entero porque esto ya pinta final pinta final mañana le hacemos la otra pierna y nos quedará el el oh me queda el otro brazo ay 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 la mano la mano vente para acá ay que despiste bueno vaya puestos a pincharnos nos pinchamos todos venga fiesta loca de pinchazos veis que mono lo voy a poner más así para que lo veáis veis que tiene un bracito esto justo cae sobre el negro y no se distingue así veis tiene un bracito tiene un piececito y me falta nada falta mi serie compañía esto lo tenemos que bajar un poquitín bueno no pasa nada veis que bonito decirme que nos está quedando una monada eh queda nada a ver que hora es hola bueno me queréis mucho vengo a contestar comentarios voy a contestar son las 2 de la tarde esto es un desastre como la copa de un pino pero no pasa nada vamos a llegar a todas partes oh no ah venga que vengo reinas esto de los comentarios se me está yendo de las manos eh estoy contestando comentarios de la semana pasada a ver si ahora hoy pego un así un acelerón y contesto muchos 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 comentarios es porque uy ahora ya no sale nada porque si no bueno ah consejos ay mira me ha salido algo pero yo yo creo que mañana mañana de aquí no sale nada mira como se ha quedado de arrugao bueno lo que iba es dejamos ayer a Lourdes a medias y dice hola guapísima estercita saludos cordiales besitos en mi opinión si nos vamos por economía prefiero sinfonía y no me guío tanto por los colores además también cuenta el grosor y ya está corazones pues muchísimas gracias claro porque Lourdes si nos vamos por economía vosotros sinfonía os cuesta muy económico de hecho sinfonía es súper económico yo cuando lo compro me sale baratísimo pero luego claro cuando pasa por aduanas me pega colleja y entonces se tiene que esta colleja se tiene que repercutir en el precio y sobre todo el transporte el transporte es impresionante estoy y ya os he dicho que es me me compré un cursito ¿verdad? me compré un cursillo de ¿de qué me compré el cursillo? bueno de de tiendas online y en una de las en una de los apartados de las tiendas online explica cómo importar y los precios de las importaciones estamos hablando de unos precios a mí me sale más bueno claro porque a mí me lo importan por avión si me lo importaran en barco contratar un trozo de uno de estos contenedores de barco contratar un trozo de contenedor cuesta aproximadamente unos 800 900 euros pero claro esto también que reunido los precios en los que nos estamos moviendo sí pero y por barco hay por avión todavía cuesta más pasta reinas es un desastre si compras cosas chiquitinas pues mira en 500 de esto pero pero claro son cosas que pesan poco porque son ovillos que no pesan mucho pero hacen volumen y entonces ocupo espacio del container y se me va a unos precios bueno reinas que os he dicho que no me enrollaría y solo con lourdes venga va dice Carolina Aquiles Ester el ancho el estilo creativa de 125 metros los 50 gramos es igual que el Katia Capri 50 gramos 125 metros y también algodón mercerizado y no se deshace este no lo he probado Katia Capri y además ah si dices que tiene el mismo grosor sabéis en el vídeo os dije que no tenía el mismo grosor o sea que perdonad que estilo creativa no se podía combinar con otros porque no tenían el mismo grosor y Carolina nos dice que sí que tiene el mismo grosor que el Katia Capri ves otra cosita a mirarnos muchas gracias venga que sigo Mariluz López dice este no lo conocía no pues yo creía que era muy famoso en el mundo entero parte del extranjero cuando empezaba de los amigurumis pero claro estoy hablando de mucho tiempo atrás que empezaba de los amigurumis y me fui precisamente a la mercería Santana a Barcelona porque dije aquí en Lleida pues que quieres que te diga no va a haber ay si no entiendo esta luz no va a haber nadie que me pueda guiar al respaldo porque yo estaba convencida que los amigurumis no los conocía ni el tato vale pues no va a haber nadie que me pueda guiar de amigurumis y entonces me fui a la mercería Santana pensando es que lo tiene todo esta uy 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 bueno con la excusa también os voy a contar que mi marido se iba al Apple Store y la mercería queda relativamente cerca vale y es una mercería de toda la vida yo pensé allí seguro y me indicaron o sea yo pedí ovillos específicos para hacer amigurumis y me subieron al primer piso y me pusieron allí delante del mostrador del mostrador de estilo creativa y me dijeron ala elige yo aluciné allí babeando por eso digo que era algo súper conocido o igual simplemente eso es lo que tenían eh si aquí por ejemplo la mercería más famosa que tenemos en esta ciudad más famosa más de toda la vida más rollos la Santana de Barcelona se llama Fanny y la Fanny tiene y además es la Fanny vale pues la Fanny tiene cuando fui a preguntar pues también fui a preguntar para amigurumis tiene el que os enseñé antes el de hilaturas LM de cotón nature y y y bueno yo lo yo lo compré yo yo descubrí el sinfonía puedo decir la verdad yo descubrí sinfonía en una mercería que estaba justo detrás de donde trabajaba yo yo trabajaba en la zona pues en la Rambla Ferran vamos en en pleno bueno donde están todos los bancos todos los notarios pues allí trabajaba yo en una oficina yo era secreta ya lo sabéis y y y en la calle de para atrás que se llama el carré Comerce pues en la en el carré Comerce estaba el Peppa y Pun y allí descubrí sinfonía allí fue la primera vez que lo encontré fue allí que lo sepáis mi mercería iba allí claro porque al salir de trabajar traga traga que me iba lo mío ahora no ahora las compro comprarme las en mi tiendita las sinfonías si sois de la ciudad pues también las puedo traer a casa yo las tengo más baratas qué mala que soy bueno pero si queréis apoyar al comercio de no sé qué pues que sepáis que en Lleida sí hay sinfonía solo en verano en invierno no invierno no hace pedido esta mujer o al menos antes bueno que sigo va Mariluz lo que es que me emociono Mariluz ya te tengo Mirta Binatea dice saludos y besos saludos y besos Monserrat Ruiz dice hola Esther muy bien la comparativa saludos a todas las aguamigas oye pues muchas gracias Monserrat Ivone Fernández dice el sinfonía es muy conocido en México y otras gamas de Omega saludos desde Ciudad de México muchísimas gracias Ivone ay Ivone Ivone Rosy dice Esther no tienes la carta de colores de estilo esto me lo preguntó me lo preguntó Rosy también por Facebook y ya se la hice llegar no la tenía pero la busqué y se la hice llegar porque yo tengo muy poquitos colores de esto porque compré una cantidad de colores y los compré mezclados mezclados entre el creativa estilo fino y el creativa estilo normal y no no he renovado las compras porque luego me centré en tener sinfonía porque es el que me gustaba y punto dice Rosy Couso y el eulalí no lo probasteis me parece que tiene varios grosores oye pues otro que me apunto para probar muchas gracias Rosy luego está Encarna Encarna reina entró ayer un momentito que bonita entró ayer en el directo y de me ha gustado mucho escuchar la comparativa yo sigo con sinfonía besos para todas las aguamigas muchas gracias Encarna Heidi Sonia Canchis Agreda dice hola soy tu fan me gusta me gustan tus proyectos me gusta hacer das ah das una idea práctica ese reno articulado está bien bonito nunca pensé ver eso muchas bendiciones soy de Perú oye pues muchísimas gracias Heidi Sonia un besazo luego está Roxana del Castillo dice me encanta Teo madre del amor hermoso te has ido lejos Teo es nuestro niño de comunión muchísimas gracias Roxana le voy a poner un corazoncillo y dice más cosas al respecto de Teo dice me encantan tus vídeos y empecé con la niña de primera comunión que es una hermosura y Teo mucho más saludos desde Perú uy muchísimas gracias mira tanto Heidi Sonia como Roxana son de Perú y han venido juntas M Pérez A O E S dice me encanta tu actitud me llena de positivismo ay que bien muchísimas gracias M Pérez María Amalia nos dice María Amalia ya la conocéis hola bonita muy buen vídeo así nos ayudas también antes de comprar antes de comprar y comparar ves yo os voy dando ideas ya os dije que para este fin de semana si lo grabo porque todavía hoy es el día os tengo que decir una cosa yo me lo programo y hoy que es jueves es el día de grabación mañana edito el vídeo y el sábado lo subo esto es esta es mi programación pero que pasa pues que estoy liada con la academia liada con la academia y hoy de momento no he grabado el vídeo así que todavía ni he escogido el color con el que voy a hacer el vídeo sé que lo voy a hacer con Natura ya es cotón esto sí ya os lo dije de DMC ay 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 corre corre ves esta tarde tendré que grabarlo si no hago siesta voy a hacerlo si hago siesta la puedo liar parda porque últimamente mis siestas me levantan me levanto de la siesta que pasan de las 6 un rato largo y esto no puede ser reinas pero luego claro todo se atrasa todo se atrasa llego a las 9 y pico y el niño mensajito mamá que tengo hambre ay 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 corre el niño ¿sabes? esas cosas que pasan venga precioso el jersey me gusta hasta para mí el jersey queda vamos rojo si me pongo puñetas en blanco y aquí también es que voy de papá noel por eso voy de rojo dice 030 sí eres la 030 María Amalia dice y lo voy a meter ¿qué dice? y lo voy a meter en la 11 ¿qué me estás contando? te vas a comprar un décimo que termine por 030 si te toca María Amalia quedamos ¿os acordáis que hicimos una porra o una porra o un que le toque la lotería a María Amalia para que luego me compren la tiendita ¿os acordáis de todo esto? pues si te toca la 11 ya me estás comprando la tiendita y gastando los ovillos sin miedo porque como serás millonetis un besazo María Amalia venga Rosy nos dice hola Esther ese botellero parece la obra del escorial que nunca se acaba pues tienes toda la razón pero ya le estamos poniendo un pie en el cuello ahora no te me quejes va que he hecho dos arrancadas grandes y ahora sí que triquitrao no sí venga Lionel dice Lenny hola Montserrat Ruiz dice hola Esther aquamiga has hecho los deberes esto es buena señal estás animada poco a poco sí pues voy haciendo hijas porque sí Damaris Gutiérrez Moreno dice hola en México es muy conocido sinfonía yo uso mucho sinfonía la abuelita Yeulali de Omega me encantan saludos desde México muchísimas gracias Damaris Montserrat Ruiz dice yo no compro estos días de ofertas si no es que lo necesito mucho yo no era mucho de comprar en ofertas no pero desde que entiendo y conozco un poquito más por dentro tanto el mundo de los infoproductos como el mundo de las tiendas online me me fijo en precios y no me fijo en precios ahora sino que tengo en la cabeza por ejemplo el marido tenía en la cabeza porque el marido también compró bueno compró para la empresa esto es verdad el marido tenía en la cabeza unas herramientas un software concreto de comprárselo y estos estaba dudando si se lo compraba o si no se lo compraba y estábamos pasaba ya mitad de septiembre y se hizo una lista con los precios de septiembre y cuando llegó el día el black friday sacó la lista con los precios de septiembre de las cositas que se quería comprar y ciertamente había mega ofertones y nos compramos herramientitas herramientitas para webs que esto no tiene nada que ver pero o sea con un poquito de previsión lo mismo que las rebajas con un poquito de previsión si puedes comprarte cosas interesantes ya os digo el marido es el que es súper previsor y no sé qué y en septiembre dijo uy esta herramienta me diría muy bien esta también esta también esta también pero como no me corre en prisa ya os digo se hizo la lista hoy si es ordenado y organizado el marido somos el yin y la yang sí 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 tú calla que luego monserrat pregunta yo tengo número monserrat reina mía seguramente tienes número pero como no te tengo fichada ni por un lado ni por el otro pues entonces no sé quién eres y entonces no puedo aplicar tu número y poner después monserrat ruiz por eso no lo sé no hemos hablado merche al corcón dice hola saludemos todas a merche como que solo hola donde está el hola hola encarna nos dice esther no te pongas malita reina ponte esterilla y una friega ya sé por qué me duele la espalda de este lado solo es de posición de dormir esta noche me desperta un medio torcida y digo la espalda luego me he puesto ties así derechita y ya está se me ha pasado pero creo que es postural de dormir que luego se me va cargando se me va cargando se me va me pica la nariz oh 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 y se me creo que es postural chulo que es este desastre que tengo yo aquí uff más ranencias ahora no veo Mirta dice cosas dice cuídate esa espalda esther que yo sé lo que son estos dolores no lo mío es quejarme por quejarme no es no es me duele mucho pero ese día me tenía que levantar ala le he puesto el dedo en lugar me cago en sabasto pensio ese día me tuve que levantar espera que te voy a poner corazoncito ay le he liado claro como no veo y apretado donde no tocaba Mirta dice ese ovillo lo vi plomo que quiere decir plomo porque aquí plomo es pesao es que es pesao como un plomo ya me dices que si quiere decir lo mismo plomo en Perú no lo sé un besazo Alejandra Costa dice buenas noches esterdita cuídate mucho por favor muchísimas gracias reina Mariluz López dice yo tuve yo estuve a punto de comprarme los zapatos que necesito pero se me hacía tarde y lo dejé correr que rabia me dará si cuando vaya a comprarlos cuestan 3 euros más ya nos cuentas oye de aquí a ver de aquí a que es a partir del 4 o 5 de enero o pasado reyes que empiezan las vacanzas hay las vacanzas las rebajas que empiezan las rebajas pues tirami ya no vendrá de aquí no vendrá de aquí yo necesito unos pantalones con una urgencia reinas mías tengo los pantalones de diario de salir a a comprar y todas estas cosas que se me están reventando ya de la entrepierna un desastre yo como tengo un buen muslo pues roza 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 y de allí se me está reventando yo tengo que cambiármelo pero allí como el Pepe aguantando hasta las rebajas como soy como soy a ver Aini James dice clauhackers crackers clauhackers instagram probado y confiable ay la madre del cordero esto lo voy a denunciar bueno no lo voy a denunciar no le voy a poner además me lo dice dos veces esto esto es spam del copón Brenda Castillo dice habla mucho cansa muchas gracias Brenda ya está dicho mariamalia jimenez aragón dice hola hola mi profe gracias por la cartita y mucho ánimo y fuerza poco a poco hay días y días oye pues muchísimas gracias mira si hemos adelantado ya estamos a dos días me pica mucho la nariz me tengo que sonar ay que estrés momento ahora vengo que me suelo ya estoy sonada ya estoy sonada esto suena fatal estar sonada en catalán significa que estás loca está sonada está sonada está sonada de tanto de sonarme tan fuerte sonarme se dice en castellano también oh bueno a lo que ahora me canta bueno es lo que hay Lenny dice Shakira Lenny y luego dice Lourdes Valladolid ay reinas tengo que sonarme más rato reinas esto es muy desagradable pero esto es lo que hay si me pica la nariz me pica la nariz ahora vengo a ver si ahora deja de picar si sigo notando bueno que le vamos a hacer venga dice ya vi por qué ay a allá vi porque yo calladita tú sigues si las demás te riñen yo no saludos y besitos chicas no las riñan pónganse al día pues esto fue del día que os dije ahora me vais a riñir porque he hecho muchísimo trabajo Lourdes dice que no me riñan que maja que es Montserrat Ruiz dice hola Estera o amiga esto no te lo perdono ah no perdón el no lo he puesto yo esto te lo perdono por tu simpatía uy si que me lo perdona si que me lo perdona Lourdes Valladolid dice me has provocado mucha risa con la pinchada que casi te salen las malas palabras pues hoy me han salido que me he pinchado otra vez esto es un desastre Montserrat Ruiz dice más cosas dice tranquila que no es que no se ve la lana sucia pues está de un marrano cuando tenga que hacer las fotos buenas ya veréis entonces le voy a poner tipex un desastre un fatal Lourdes Valladolid dice más cosas muy muy bonito muchísimas gracias estoy adelantando eh os estáis fijando que voy ru 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 Montserrat Ruiz dice has mira has cogido la directa y casi que te terminas el papá noel solo le faltaban las piernas y mira chimpun chimpun ahora ni que te vi Alejandra Costa dice hola estercita buenas tardes que el rojo te va muy bien sí sí ahora ya debería terminar ya de hacer el papá noel y cambiarme el jersey y a ver si al final me va a cantar el ala de tantos días de jersey pero estoy en casa y de momento el youtube no traspasa venga que sigo Alejandra Costa dice ay pero que hermosa con tanta cosa en casa no había visto muy bien hermosa oye pues muchísimas gracias reina mía uy que está Jorge Jorge venga que nos cuentas Jorge ya sabéis que cuando también empalma un vídeo con el otro fijaros Jorge dice en el 12 bendiciones siempre gracias está quedando linda Jorge en el 13 dice sigamos tejiendo y disfrutando de la charla gracias en el 14 le sienta el rojo muy buena vibra muchas gracias Jorge y en el 15 dice muy lindo sí gracias oye reinas más cosas Elisa Cadena dice alergia así mirar ir diciendo que es alergia ir diciendo que es alergia me voy encontrando yo me voy encontrando bien como es alergia no resfriado no es alergia Montserrat Ruiz Hernández dice a las flores secas se les pone laca del pelo y duran más ay pues tengo por aquí ahora no sé dónde la tengo pero tengo por aquí allí la tengo la Nelly de toda la vida le voy a poner rasca trasca es verdad y esto también se le pone cuando cuando mi hermana la bueno ahora ya no lo hacen pero en Alpicar os voy a contar una cosa por aquí un pueblito de muy cerquita hacían una cosa que se llamaba el libro gigante y contrataban bueno contrataban hacían venir a ilustradores y los niños del pueblo de la escuela del pueblo y los que son del pueblo pero no de la escuela hacían cuentos y entonces los ilustradores en una plaza esto para las fiestas mayores ¿vale? los ilustradores estaban sentados en una plaza con sus sillas con sus materiales de pintura y de dibujo y leían los cuentos que eran cuentos cortos de los niños y les hacían una ilustración y claro esto hacían la ilustración y por eso me he acordado porque cuando mi hermana fue a un montón de creo que fue a casi todas porque bueno era muy bonito yo la iba a ver y bueno había muy buen rollo por cierto la la regidora que lo que lo promocionaba era la directora la antigua directora de la escuela de primaria del niño es que es un todo es un sí hijas pues sí 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 un besazo desde aquí que tuvimos muy buen rollo cuando sí sí cuando dijo uy este apellido me suena digo sí es que es mi hermana claro entonces enchufe enchufe la escuela claro una ilustradora bueno lo que iba pues cuando terminaban los ilustradores los organizadores se llevaban el el cuento no cuando terminaban los ilustradores los ilustradores siempre dejaban un espacio para que el niño copiara nuevamente el texto con su propia letra y cuando terminaban esto se hacía en un papel un poquito recio y cuando terminaban los los organizadores le ponían de laca flu 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 todo de laca y entonces lo dejaban a secar y entonces tanto el dibujo como el bolígrafo del niño no se malmetía tanto y todo esto eran unos folios grandes majos unos folios grandes majos y todos estos folios luego se cerraban en un y se encuadernaban y se llamaba el libro gigante y de estos el libre llegan hay de libros gigantes ahí la tira y mi hermana está por allí y me acuerdo que a partir del segundo tercer año de ir los mismos dice es que es espectacular tenía cola tenía cola mi hermana una risa claro porque mi hermana como además de ser ilustradora es como se dice esto es profe pues las hacía sentar y les preguntaba y de qué color quieres que pinte tú no sé qué y como habías esto esto te está gustando y les hacía participar del dibujo porque se hacía la ilustración allí mismo era muy chulo me gustaba mucho la idea pues tenía cola era muy divertido y además de tener cola había niños alrededor a ver que decía pues este color que has elegido no me gusta y este dibujo bueno los niños son muy críticos este dibujo no se parece para nada una jirafa unas cosas de verdad pero era era toda una aventura y esto por qué os lo conto ah por la laca cuando me ha dicho esto Montserrat me ha acordado de la laca bueno qué pasa yo soy así he juntado una cosa con la otra ya sabéis mis conexiones yo os lo tengo que contar todo son las cuatro las dos y media reinas mías igual lo dejamos aquí venga que tengo a María Amalia dice María Amalia dice sí yo he usado alcohol de 70 para el ombliguito es que sí dice jaja chanquete va a tener que hacer un diccionario qué quería decir con chanquete no me acuerdo periquete era ay qué buena soy una artista del mambo dije chanquete de verdad María Amalia dice sí muchos besos para encarna y ánimo espero que se recupere pronto que su mami que está un puyo así para churringa Merche Alcorcón dice más besos encarna que se mejore pronto ánimo ay que majas que sois luego Vanessa López dice súper bello nenuco cuánto mide ostras Vanessa lo tengo en una caja pesgándote el nenuco que hicimos pesgándote muy chulo muy chulo venga que Mariluz ya estamos Mariluz tiene un comentario y tiene dos respuestas a ver qué ha pasado Mariluz López dice yo ayer aprovechando las rebajas del Ciber Monday compré un calendario anual de ejercicios anda que no a ver si lo hago mándame mucha fuerza de voluntad toda te viene para ti toda te viene para ti que chulo un calendario de ejercicios Merche Alcorcón le contesta dice mucha fuerza de voluntad ánimo muy bien y Mariluz le contesta muchas gracias de momento lo he puesto lo he pospuesto este enero así vamos mal vamos mal porque luego sabes lo que pasará como ahora ahora es nuevo y ahora que es nuevo es cuando tienes la ilusión hazlo ahora aunque no tengas tiempo que luego dirás ay es enero pero tampoco tengo tiempo es igual búscate un segundo edad consejos vendo que para mí no tengo que llevo sin andar sin salir a andar es que hace mucho frío hoy nos hemos ay os cuento esto y ya paro eh sí porque pues que ya paro lo tengo que buscar porque no me acuerdo muy bien lo que es y no os quiero decir es que igual ya os lo he contado bueno es igual no me acuerdo como no me acuerdo ve y nat tenemos un chat esto ya os lo he dicho tropecientas mil veces que tenemos un chat de vecinos yo tengo estoy en varios vale pues nada eh eh la presidenta de la asociación de vecinos dice eh ben volgut eh ben volgut no sé cómo se dice ben volgut ve y nat ve ve queridos vecinos bien queridos bien queridos bueno es no sé es una palabra dice os informamos que a partir de mañana por gentileza de nuestro vecino Arturo cada día pone no me había apellido eh cada día nos informará del tiempo desde de buena mañana eh de las de los de los datos y de los datos meteorológicos muchas gracias por adelantado y entonces el vecino nos saluda hola buenos días como os indicó la presidenta a partir de hoy cada día os facilitaré los datos meteorológicos de aquí vale no no de no de Lleida sino de aquí que estamos a unos kilómetros de la ciudad vale dice como miembro de la red de observadores meteorológicos de Cataluña si tenéis cualquier duda me lo hacéis saber o sea tengo un tenemos aquí en el pueblo que no es un pueblo que es una barriada bueno es una cosa rara vale es igual aquí en donde vivimos que son casas aisladas pues uno de los vecinos de estas casas aisladas es miembro de la asociación de la red Charizard Observa dos Meteorologics de Cataluña vale pues nos pone cada día desde hace nada cuando fue esto el martes el martes empezó el martes claro debía ser uno de diciembre el martes pues el martes empezó hoy reinas la madre del cordero que nos envía la el parte meteorológico y nos pone máximas y nos pone mínimas pues hoy nos ha puesto a ver la de hoy la de hoy la de hoy ahora os cuento mira jueves 03 12 2020 temperatura actual esto nos lo ha pasado a las 8 07 de la mañana a las 8 de la mañana estábamos a menos 1 coma 1 vale a menos 1 estábamos a menos 1 la máxima a la que llegamos ayer porque las máximas siempre son de ayer en invierno bueno y en verano también la máxima de ayer fue 13 grados y medio que no está mal y la mínima de esta noche ha sido 1,7 ay que frío luego en el en el en el pluviómetro pone que hay llebre llebre como se dice llebre que ha helado llebre uy esto me lo tenéis que decir llebre esto lo busco yo llebre como se es traductor como se dice llebre traductor llebre helada llebre hay hay helada hay llebre ave ruso no catalán llebre una llebrada llebre lle llebre escarcha bueno pues hay escarcha pues había escarcha hoy hoy es el primer día que el niño la ha visto también mamá mira digo sí hijo tápate pues claro con esas temperaturas no apetece salir a la calle pa nada pa nada estamos a menos 1 a las 8 de la mañana ahora ya debemos estar en positivo porque hay un solecito mira es igual que haya un poquillo de mal tiempo pero hay solecillo y es mal reinas corre uy madre de la madre hermosa casi tengo que ir a buscar al niño que estrés os quiero mucho el mundo entre parte del extranjero hasta luego disfrutad ya os iré pasando el parte del vecino me gusta mucho porque además lo escribe con su letra tiene una letra tan bonita bueno es igual me enrollo disfrutar como unas camillitas hasta mañana que es viernes mañana hoy no que es jueves todavía disfrutad un saludo